Es hermano, es hermanas Santo, quiero decirte jamás no, hermano Jehová te bendiga, Jehová arde Que resplandezca su rostro sobre ti Sigue adelante en la viria del Señor Hay desprecio, amenaza en este mundo Por predicar la palabra de Dios Nunca desmayé y ser Señor Yo estoy contigo hasta el final Señor, no me dejes solo No me dejes solo No me dejes solo Gracias Señor Hermanos míos, busca a Dios en oración En ayuno en la mano de Dios Que obalce su rostro sobre ti Por tu obra y por tu predicación Hay desprecio, amenaza en este mundo Por predicar la palabra de Dios Nunca desmayé y ser Señor Yo estoy contigo hasta el final Gracias Señor Muchas gracias Gracias Señor Amado Dios que va de los ejércitos Ayúdame pues para seguir hacia la venta final Te adorabas, te bendicimos tu nombre Tres maravas, te bendicimos tu nombre